5.000 transportistas de 58 empresas ratificaron realizar su medida de lucha frente al alza de combustible, eliminación de las nuevas concesiones de rutas y la duplicidad de las farolas. Los transportistas suspenderán sus labores desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hoy día hemos tenido la reunión que han asistido 58 empresas, gerentes de empresas que dan respaldo a estas acciones que vamos a tomar. Se ha acordado o se ha ratificado realizar el plantón para el día 7 de los corrientes de 6 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Cuántas empresas van a estar participando? Por eso le digo, hoy día han concurrido 58 gerentes de empresas, o sea, son 58 empresas. Hay otras que por motivo de trabajo y que si no han podido concurrir, pero vamos a visitarlos para hacerles conocer esta situación. ¿Cuáles son los reclamos que van? Los reclamos ya desconocidos, por decirlo, situación de las pistas, situación de los paraderos informales, tenemos las empresas nuevas. El gerente de la empresa de transporte número 5, Harrison Morin Olberto, solicitó mayor firmeza en los operativos para erradicar la duplicidad de las farolas, pues indicó que pese al tiempo que se viene ejecutando, no ha dado resultados. Pero de entre ellos está esto que tiene que revisarse, los operativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero se han firmado dos actas y no hay resultados, no hay resultados por el momento. Esta es la última reunión que tuvieron con el gerente, su gerente de transporte, llegaron a un acuerdo. Sí, así es. ¿Y se hizo algo? ¿Se avanzó? Sí, se ha dado mayor fuerza a la primera acta. ¿En el sentido de qué? Que se va a cumplir. Por ejemplo, que va a erradicar los paraderos informales. Gracias.